Ahora quieres regresar Pero el tiempo curó mis heridas Y encontré un nuevo amor Reconoces que fui tu maestra Pero me tienes que olvidar Sencillamente Las manos Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Ahora ya tengo otro querer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Ahora ya tengo otro querer Esto lo lamento Tienes que entender las huellas En las de agua el viento Pasaron los meses y ahora Yo estoy más contenta No por tu dolor Sino por este sufrimiento El corazón triste El corazón triste ya no estaba Ni latiendo Poco a poco el alma estaba Ya está pereciendo Ya está pereciendo Gracias a mi Dios por el amor Pero me fallaste El amor en ella Ya nunca lo encontraste Me pides amor Pero ya no hay Solamente me queda Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Ahora ya tengo otro querer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Ahora ya tengo otro querer Ya no te puedo amar 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 Ahora ya tengo otro querer A pesar de mi dolor Ya te guardo rincón Y te deseo Que encuentres un nuevo amor Adiós Sencillamente Las maris Las maris Las maris